Yo soy tu amigo fiel ¿Esta raza necesita mucha actividad? Esa es una pregunta que se hace muchas personas a la hora de elegir un perro para incorporar en la familia. Vamos a definir primero a qué llamamos actividad. Si por actividad entendemos tener mucho espacio en la casa, para corretear en soledad, haciendo círculos en el fondo como un tonto, no, ningún perro necesita eso. Si por actividad entendemos a distraerse, a hacer paseos en compañía de su dueño, a hacer juegos con la familia, a entretenerse con juegos didácticos cuando está solo porque trabajamos y lo dejamos solo. Sí, todos los perros necesitan eso, a menos que sean perros que no sean sanos. Los perros tienen enormes cerebros, así sean Border Collies, Basset Hounds, Paccarlinos o Calgos, y esos cerebros demandan actividad. Una cosa es el perro inactivo físicamente porque el cuerpo de él es dolorosamente incapaz de correr y andar mucho, por ejemplo perros que tienen artritis como los Basset Hounds, o perros que tienen problemas respiratorios como los Paccarlinos o los Bulldogs. Y otra cosa es ser inactivo cerebralmente. Todos los perros tienen muchas horas de vigilia, no duermen tantas horas como los gatos. Y en nuestra ausencia están como en una sala de espera. Ahora imaginémonos a nosotros mismos en la sala de espera del médico durante ocho horas sin nada que hacer, ni celular ni nada que nos distraiga. Van a ser las ocho horas más largas de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Primero que nada, el perro puede entretenerse solo si usa el cerebro durante nuestra ausencia. No corriendo como un tonto en círculo sin saber para qué en el fondo. Por eso de decir, yo tengo mucho espacio para que corra, eso no sirve de nada. No me gustaría a mí que me encierren en la cancha de River o en un estadio cualquiera completamente solo durante ocho horas. ¿No es cierto? Por más grande que sea el estadio nos vamos a aburrir mucho. De hecho, las cárceles tienen espacios grandes también para distraerse y siguen estando encerrados. Así que tener mucho fondo no sirve de nada. Lo que sí tenemos que hacer es darle juegos entretenidos. Por ejemplo, puede ser una botella con alimento adentro y algunos agujeritos que tenga que usar el ingenio, las manos y la boca para sacar ese alimento de ahí. Podemos dejar tres, cuatro, cinco botellas en las horas que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra actividad y él está solo. También existen los Kong, hay una serie de juegos que los van a mantener entretenidos, un pedazo de cuerda para que deshilache, etc. En segundo lugar, si adoptamos un perro es para disfrutarlo, de manera que vamos a querer sin duda salir a caminar con él y que nos acompañe, jugar algo entretenido, que sea entretenido para ambos con él. Y por supuesto también disfrutar de la calmada compañía mientras miramos la televisión. Después, claro que hay razas más activas que otras. A la persona excesivamente sedentaria no podemos recomendarle un Malinois, pero incluso el Malinois, con su dosis de actividad normal, la lógica para un perro sano como es el Malinois, un perro atleta como es el Malinois, cuando está dentro de la casa igual es tranquilo. Y un Border Collie correctamente educado puede habilitar dentro de la casa sin problemas. Se va a activar para jugar con la pelota y el frisbee en el parque y se va a calmar en casa cuando ya está satisfecho. Pero todos, absolutamente todos, en nuestra ausencia de varias horas cuando trabajamos, debe tener entretenimiento, porque esa es su sala de espera. La sala de espera del médico, que nosotros no soportaríamos durante ocho horas sin nada, es nuestra casa cuando nos está esperando para que lleguemos de trabajar. Ahí tenemos que dejarles esos entretenimientos que son sencillos, como ya mencioné. En Remember White, criamos con el respaldo de la Asociación de Euskadi de Psicólogos y Educadores Caninos, siguiendo normas para obtener perros equilibrados y sanos. Entregamos a nuestros cachorros con microchip normas ISO Internacional, registrados y con tratamientos tempranos para evitar futuros miedos a tormentas y cohetes. Te invitamos a recorrer este sitio web donde encontrarás muchos datos para que puedas hacer la mejor elección.